¡Eh! ¡Bienvenidos amigos a mi respuesta a la respuesta de la respuesta de Rachel! Ya está, no tengo nada más. Vamos a ver qué se comenta Rachel Anne en su vídeo de respuesta a mi respuesta de su respuesta. Mira qué mona es ella, ¿eh? Mira qué mona ella, y siempre la arregla para hacer un vídeo. 8 Play me compró un MacBook. Ábreme y ciérrame interrogantes. Rachel, es uno mínimo, ¿vale? Esto no es el inglés. En inglés solo te hace falta ponerlo al final y ya está. Pero en España se abre y se cierra, ¿vale? Eh, ponme aquí un... Tenemos que hablar. Que no le he comprado nada. Me compré un MacBook. No, ¿cómo te voy a comprar nada? Me conoce, sabe que no. Mira cómo ahí mis vídeos se los he hecho Play. El bullito aquí, ¿qué digo? Tenemos que hablar. ¿Yo qué? A mí es la calidad, Rachel, a ver. Ya tendrás el MacBook, pero te hace falta una cámara ahora, la verdad. Tenemos que hablar. Oh, mira, mira, mira. Hola, chicos. Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy viene la respuesta más esperada del mundo. Es la respuesta a la respuesta a la respuesta a la respuesta a uno de los youtubers más grandes de España. Ay, es que cómo suena. Cómo suena cada vez que lo dice ella. Es que me encanta. Son las más grandes de España. Vale, voy a decir. Si lo dices tú, pues sí. Es lo más grande de España. Estoy yo y después ya viene el Auronplay, el Ibai, esto, el odio. Ya después. Repítelo, repítelo. A la respuesta a uno de los youtubers más grandes de España. Oh, cómo suena y cómo dice España, bien, de lo más grande de España. Perdóname por tardar tanto en subir este vídeo. Estaba de vacaciones. Estudié en Italia y... De bien poco, pero poco. Vamos a reaccionar al vídeo a algunas partes. Si reaccionamos a la respuesta, a la respuesta, a la respuesta, los vídeos van a ser dos horas. Así que he cogido algunas partes y voy a reaccionar o responder a él. Sí, pero aparte de una cámara, en serio. Sí, no vaya alargando. Bueno, tampoco no. Nunca fue una competición ni una carrera. No tenemos prisa. Esas partes. Y luego vamos a abrir esto. Tenemos que hablar. ¿Por qué pones las capturas más raras de mi cara que parezco una psicópata? ¿En serio? No. Si yo cuando la puse, ¿por qué sabía bien? No. Es que a uno no le gusta cuando te ponen las capturas. Pero yo cuando la vi dije que es una muy buena captura, ¿no? ¿Sale bien, a que sí? Como tú no la eliges, a lo mejor no se ve favorecida y tal. Pero yo cuando la cogí, la cogí a puesta en plan, oye, que aquí sale muy bien, ¿no? Que todo el vídeo sale bien, pero ahí mejor. Lo odio. El otro también, a ver. El otro también. Bueno, es pequeño, pero... No sé, pero estoy como... Horrible, horrible. A ver, a ver. Coge una captura un poco más... Un poco más bonita, ¿no? Y que me hace la captura. Me hace la captura. Mira, me hace para que coja las miniaturas y todo. Qué buen servicio, la verdad. Ya tienes unas cuantas. Vamos a... Pues voy a coger la última, ¿eh? Pues va a ser esa, ¿eh? No tengo nada. Esa última. Vamos a ver el vídeo. ¿Te falta calle? ¿Cómo? ¿Te falta calle? ¿Eso le decíais? No le digáis esas cosas. A mí se me nota que yo estoy de jajas, pero a lo mejor, claro, tú lees un comentario y te puedes tomar mal. Yo estoy de jajas. ¿Y la gente le decía? ¿Te falta calle? No, me está feo. Creo que para el resto de la eternidad, por lo menos 25% de mis comentarios van a ser ¿Te falta calle? Otro 25% de mis comentarios... ¿Sí o qué? Van a ser... ¿Porros en the park? Ah. Decirle lo de porros en the park. A alguien que es de Estados Unidos o de habla inglesa, me da igual. Es espectacular. Yo no sabía que era tan divertido, pero estaba muy bien. Es que decir porros en the park aquí en España, dice, pues bueno, pues está bien. ¿Pero alguien quiere decir porros en the park? No, parece genial. Y cuando lo pronuncian ellos, espectacular. Oh, ahora tenemos uno. El sí o qué. Ese va a ser el sí o qué. Nuevo, que es porros in the park. Ah, porros in the park, no. ¿Y el sí o qué? Yo pensé que había muchos sí o qué. Estoy subiendo fotos en el mar y la gente, pues... Ah. Porros in the park. No puedo hacer nada. No es lo mismo. Porros in the park. No, le falta. Ya está hecho. Bueno, porros in the park me hizo gracia, la verdad. ¿Ves? Anuncios. Pues no lo sé, la verdad. Rachel, pues no sé qué decirte esto de los anuncios. A ver cuánto he ganado contigo ya. A ver cuánto he ganado contigo. No, mucho. Nada, lo duro. ¿Dónde está el dinero? Oh. Bueno. Este vídeo ha estado muy bien. Es que tiene casi medio millón. Y el primero que le dice... 339. Oh. A lo mejor me llegaba para un par de meses tranquilo. Dinero. En España solo hay. Madrid. Eso es muy humilde, en verdad. Barcelona y Marbella. Y Mallorca. Se está haciendo tonta, ¿eh? Eso debe ser como 4 millones, ¿no? Y que, hola, mitad de España, ¿qué tal? Eso es como... Había mejor iluminación en España que donde esté ahora. Como pensáis que soy, ¿no? Estoy súper agradecida que la mitad de España me ha visto. Muchas gracias. Nada, nada. Al ser más grande... ¿Cuándo no ser más grande de España? Al ser más grande de España que no maneja mucha gente, tal. Nada, 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 nada. Sigue habiendo comentarios diciendo... ¿Cómo que mitad de España? Que hay 48 millones de personas. ¿Qué pasa con el resto de humedad de España? ¿Qué otro 25 millones no existen? ¿Qué clase de paraja de España va a ser esta? Claro, porque me han pillado de joke. Has empezado mal, bonita. Joder, madre mía, ¿sabes esto? Querida amiga, España tiene entre 44... ¿Por qué tanto escocios? No entiendo. Entre 44 y 46 personas hay muchísimas ciudades y más todavía más pueblos. Ya, fliparías. ¿Y de polígonos? Fuah. Ahí me lo he de sitio en España. Tenemos que dar clase del sarcasmo en el colegio. Ay, ay, díselo, díselo. Uy, esta farruca me gusta. Ahora nos empezamos a entender, Rachel. Así sí. Porque si lo explico, pues ya no hace gracia. Si digo, ya lo sé, era una broma, ya no hay gracia. Así que tenemos que dar clase del sarcasmo en el colegio. Pero algunos eran... Pero bastante obviados. Muy monos. Me ha gustado mucho el vídeo, pero para que sepas, hay 48 millones de habitantes en España. Y yo... Ah, vale. Muchas gracias. Chicos. What the... Ok, tengo que... ¿Y este cambio? ¿Qué ha pasado? La cámara está mejor aquí. Creo que por la iluminación. Como tiene mejor iluminación, se ve mejor. Con pesar de algo. Pues que a veces pongo el stream de 8 en el fondo cuando estoy trabajando. ¿Cómo? ¿Me ves en la oscuridad? Es que a veces pongo el stream de 8 en el fondo cuando estoy trabajando. No todas las semanas, pero de vez en cuando lo veo. Para ver, pues, lo que está diciendo de mí, lo que está diciendo la gente, ¿sabes? Para saber un poco qué está pasando por ahí. Y también porque, pues... ¿Qué es stalker? Todos son buenas noticias. Me hace gracia a veces. Es justo... ¿Cómo que a veces? ¡Hija de puta! Por ahí. Y también porque, pues, me hace gracia a veces. ¿Cómo que a veces? Pero luego... Justo hoy lo estaba viendo y estaba hablando de su edad y tal y dijo su cumple. 25 de abril del 86. What the... Tenemos el mismo cumpleaños. Os lo juro, mi cum... ¿Cómo? Mi cumple es el 25 de abril. ¿Cómo? Mira que hay 365 días, ¿eh? ¿El 25 de abril? ¿Cómo? Esto empieza a significar algo ya. Esto no me pasa. No me pasa mucho que conozco a alguien que tiene mi cumple. Es uno de gana. Pues yo creo que nunca he conocido a nadie que tenga mi cumple, la verdad. ¿Quieres comprarme un ordenador nuevo? ¿Cómo? ¿Una cámara? Ya no están bajas. ¿Cómo? Si yo no gano dinero. Si yo hago esto con la nueva darte. Lo está juntando, tía. Si no ha ganado nada. Mejor lo ha hecho. Oh, ¿he sido yo? No se sabe. Me encanta el que... El que... No, no he sido yo. Edita tus vídeos porque no eres tú, obviamente, porque ganas mucho dinero. ¡Que no! Que no, que marido con el dinero. Que no gano nada. Yo te lo enseñaría lo que pone aquí. Pero es que pone 12 euros y me da mucha vergüenza. ...porque ganas mucho dinero. Que han enfocado en él. Gracias por pagarme la hipoteca. Justo en esa parte. ¿Qué cabrón? ¿Cuándo dijiste que no ganas dinero? Eh, pues quiero comprarlo. Quiero comprarlo. Quiero comprarlo. ¿Qué marcas es esa? Que no la sé. Quiero saberlo. Kiko Milano. Vale, vale. No falta que tono es. Claro y todo, ¿no? Aquí está. Si quieres comprarlo. Es lo único que uso porque a mí también me gusta. Rachel, tía. Dime, lú. Casi cuando tenga pareja se lo regalo. Tengo mucha gente preguntándome qué tono es. Iba a esperar hasta que tenga el contrato con Kiko Milano. Pero como no lo tengo. Ahora es el momento para mostrar el tono de... No lo va a hacer. Como está empezando esa frase, sé que esa frase termina. Que no lo va a hacer, ya verás. Pinta labios que tengo. Es el tono... Uno. Vaya sorpresa. Pensaba que no. Te acabas de perder un chiste ahí, Rachel, de locos. Si quieres hacer un stream juntos, me apunto. ¿Cómo? ¿Qué quieres? Estar juntos. ¿Sí o qué? Ahora no podría porque está un poco en el río. Una condición tiene que ser mitad español y mitad inglés. ¿Mita, mitad? Me estás pidiendo mucho ahí. Yo lo haría, pero es por el chat. Porque el chat no se enteraría si... Es por vosotros. Yo, obviamente, mantengo una conversación en inglés aquí de locos. Pero no vais a enterar qué gracia tiene ninguna. Si 75 en español también me vale. Lo suficiente para mostrar que no soy tonta. Eso. O podríamos hacer... Pero si no lo es. Si habla... A ver, parece que aquí deja... Esto que pasa que en los comentarios... No sé de qué van esos comentarios, la verdad. ¿De dónde coño han salido esa gente? Bueno, lo estoy planteando, de verdad. Criticando a Estados Unidos con la... Ha dicho que lo está planteando. A ver. A ver si lo está planteando. A ver si me ha contestado. ¿O no? La respuesta es... No, no, no. Podría entrar en tortilla. Le encanta cantar también. A todo el mundo le encanta. ¿No le había contestado? Otra vez haciéndome el digno. Es que siempre igual. Es que no paro, ¿eh? Es que ya me sale solo. ¿No le contesté? ¿Me ha contestado? ¿Mmm? A ver... Ella hace esto, yo lo veo. No digo nada. Ella hace esto, yo lo veo. No digo nada. Ella hace esto, yo lo veo. No digo nada. ¿Sí o qué? Soy muy digno. Ah, pues sí. Es verdad. Y la respuesta después de eso fue... Sí o qué. Después, aquí abajo, cuando ya le contesté... No sé cuándo lo grabó. Aparece. ¿Sí o qué? Está feo dejar a la gente el leído, pero bueno. Mira, mira. Al final va a resultar que tiene... Que tiene maya, ¿eh? Así que rechale. Me ha gustado. Bueno, lo has dicho, pero todavía tengo 25% de mis comentarios diciendo que me falta calle. Así que... Tonto de dos, dos cosas mías. Hay que decirlo más. Hay que recordar a tu gente que tengo calle. Ahora vamos a hablar de quién me ha comprado este MacBook. ¿Te imaginas que sí que se lo he comprado yo? No. ¿Qué? ¿Uno de los youtubers más grandes de España? ¿Sí? Pues... No. No. ¿Uno de los youtubers más pequeños? Sí. Porque si quiero ser uno de los más grandes, necesito las herramientas correctas para poder hacerlo. Y pues... Sí y no. No es tan importante. Creo que con que haya un mínimo, sí. Un mínimo. Pero yo no me compraría nada para empezar. Ni con pocas visitas tampoco. Si ya tienes algo ahí medio decente, yo no me gastaría nada de dinero. Pues no la tengo. Este es mi MacBook anterior y literal no se carga. No sé si se... ¿Pero qué le pasaba a esta, de hecho? Y literal no se carga. No sé si se ve ahí. Ahora sí. Ahí sí. Son muy bonitos, ¿eh? Los MacBooks. Que os paro con otro portátil. Vamos a abrir este. También he comprado un micrófono. Primer mundo. Dios que esto no tengo. Un poco de ASMR, ¿no? Se dice así, ¿no? ASMR. No, ASMR. ASMR. Lo ha dicho mal. Como te voy a hacer ASMR, adelanto el vídeo. Qué bonito. He comprado el Space... ASMR. Ah, que es creyente. Acaba de perder 20 puntos. Una, dos, tres. Ahí que hay dos o tres cruces, ¿no? ¿Creen Dios? Qué pereza. Cada persona que me venga ahora que es creyente me dice... ¿Por qué, eh? No va a ser sí o qué, no. Va a ser ¿por qué, eh? Con cara de pena. ¿Por qué? Para usar español de España como el idioma principal. ¡Vamos! El español de España, el mejor español de España. Vamos a usar español de España. Gracias a la tecla intro. ¡Vamos! Español, no. English, please. Y no de... Mira, no te metes un dislike, porque no todo el mundo te va a meter un dislike ahora mismo, ¿vale? Si yo estaba en privado viendo esto, te me llevaras el dislike. Que lo sepas. ¿Qué estás haciendo el unboxing ahora? Hemos venido a hablar... Hemos venido a hablar de mí, hacer un unboxing. Para usar español de Latinoamérica como el idioma principal. No, ese no, no. Español de España. A ver qué es la diferencia entre... Cancelado, ¿cada? De Latinoamérica y español de España. Ya te lo dirán en los comentarios eso, ya... Creo que ha tocado un tema que no sabe qué tema ha tocado. Y ahora está todavía con España y el acento y los armas, las armas y tal. Creo que ha tocado un tema que no se ha dado cuenta del todo. ¿Dónde se está metiendo? Se acaba de meter en un campo de minas. A lo mejor se le día. A ver qué es la diferencia entre Latinoamérica y español de España. Está dentro de un campo de minas, ahí no lo sabe. Bueno, chicos, pues gracias por ver este vídeo. Y ahora, pues, a esperar. A la respuesta, 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 a la... Ya veremos, ¿qué me has hecho aquí en un boxing y no me estás halagando mucho y tal? Aunque bueno, al principio me ha halagado mucho y me ha gustado. Que nada, chicos. Nos vemos en el próximo. ¡Woo! ¡Guau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!